Más de 60 pescadores se dieron cita en el estero El Tamarindo para participar del primer torneo de pesca deportiva desarrollado por la Alcaldía Municipal de La Paz Centro e Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura. Un total de 19 embarcaciones se sumaron a la competencia. Aquí llegaron personas de diferentes departamentos quienes son amantes de la pesca. Lo importante es que ellos vienen con toda su familia, la familia que los visitan también, promoviendo nuestro turismo, rescatando lo que es la pesca deportiva. Estamos queriendo promover ante todo la conservación a través de un torneo de pesca deportiva, el cual involucra a todos. El Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura y Pesca premió a los primeros lugares a los pescadores que sacaron el pez con más libras en la rama de Róbalo, Pargo y Mero. Ahí vamos, entrándole, haciéndole ganas, tratando de participar en la mayoría de los torneos que podamos, porque es nuestro deporte sano. Si es una parte que es un deporte sano, pues es nuestro entusiasmo, o sea, nos sentimos alegres por eso. Estos eventos son atractivos para el turista nacional y extranjero. Al mismo tiempo se promueve la pesca sostenible, aprovechando los recursos naturales, no utilizando redes menores de 4 pulgadas, no utilizando pólvora ni dinamita. Todo es para proteger estas especies marinas. Desde León, Verónica Palacios, Ocrónica TN8.